Calentando la Navidad 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 El que tengo yo, esta Navidad, me la gozo yo Ay, qué calentón, el que tengo yo, esta Navidad, me la gozo yo ¡Esto es fiesta, es fiesta, hasta que amanece! ¡Hasta las 24 de la mañana! ¡Esto es bonchi, bonchi, bonchi! ¡Oh, pero mira, el Balbarazo, Wilfrido Balgas y Eddie Herrera! ¡Ay, qué calentón, el que tengo yo, esta Navidad, me la gozo yo! ¡Ay, qué calentón, el que tengo yo, y de ponche, ponche, me la pasaré yo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bailando Villalona y su pata roa, roa! Y llegó Juanita, con él y los vecinos, y el conjunto quisqueña, con el mismo sabor ¡Ay, qué calentón, el que tengo yo! ¡Llegaron Rafa y Toño, los dueños del sueño! ¡Ay, qué calentón, el que tengo yo, y de ponche, ponche, me la pasaré yo! ¡Oh, pollito eso, el que está el vecino, bailando merengue, esto sí está rico! ¡Nadie para el calentón, seguimos en el vacilón! ¡Ahí llegó el Torito, Ramón Orlando, Rubí Pérez, yo soy Esteban, Sergio Valga, ahora que se va, bebé! Esta Navidad, me la gozo yo, ay, qué calentón, el que tengo yo, y de ponche en ponche, me la pasaré yo ¡Ay, qué calentón, el que tengo yo, y de ponche en ponche en ponche, me la pasaré yo! ¡Ahora que aquí se va a bailar, acaba de entrar la de familia en cruz, Peña Suárez, el jefri, Kiko el presidente! ¡Ah, pero también llegó Cristi! ¡Con Henry Jiménez! ¡Gracias!